Bruselas apuesta por Australia. La comisaria europea de comercio, Cecilia Manström, ha viajado hasta la isla para lanzar las negociaciones para un acuerdo comercial ambicioso entre la Unión Europea y Australia. Manström mantiene que el resultado tendrá beneficios claros, pero advierte que aún quedan cuestiones por resolver. La agricultura y las denominaciones de origen son muy importantes para nosotros. Creo que este es el capítulo más difícil, pero estamos bien preparados, conocemos los intereses y empezaremos pronto a discutir. Estoy segura de que obtendremos resultados. La comisaria se ha reunido con el primer ministro de Australia en Canberra. Al tiempo que Donald Trump ha retirado los acuerdos de libre comercio y ha tomado medidas para imponer aranceles a socios como la Unión Europea, Bruselas manda un mensaje claro. Lo que está sucediendo ahora es potencialmente peligroso para el crecimiento y la economía mundial. Es preocupante, es por ello que aquellos que creemos en el comercio abierto y en el comercio basado en reglas debemos mantenernos unidos. Estados Unidos ha anunciado la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de la Unión Europea, México y Canadá. En respuesta, Bruselas aplicará aranceles a partir de julio a productos importados de Estados Unidos como el bourbon o los vaqueros.